Hoy quiero continuar con el tema inicial que estuvimos aquí en de mañana acerca de los intoxicados por estos productos, por este producto químico, el fosfato de fósforo, porque tiene moléculas, una de aluminio y una de fósforo. Y compartir con ustedes la importancia, señores, de regular en la práctica, porque las leyes están, las regulaciones están, para el uso de estos productos. Primero decirle que este producto es inodoro. Usted lo aplica, empiezan los gases a salir, ni huele ni hiede. Y usted lo está respirando sin darse cuenta. Es una verdadera bomba respiratoria. Entonces usted está ingiriendo un veneno sin saber que lo está ingiriendo. Esta franja roja indica que es un producto altamente peligroso con una dosis letal de 50. Y también indica que su uso doméstico en casas habitables está prohibido. Se puede usar con las regulaciones existentes en campos agrícolas, en almacenes de granos. Y la persona que lo aplica y lo deposita en lugares específicos, porque viene en forma de pastilla, tiene un traje puesto, un traje que lo protege, y tiene una mascarilla también que lo protege. Tiene unos guantes también que los protege. Y he depositado ahí para que el gas se vaya liberando lentamente y pueda tener este efecto de insecticida, especialmente dirigido a los insectos con el concepto de xilófagos, que son aquellos que tienen su modo de vida de estar comiendo materiales orgánicos como la madera, la cáscara, la semilla, la misma semilla. Entonces, este tipo de insecto tiene alguna resistencia y también hay otros productos que no llegan a tocarlo y por lo tanto no son afectados. Por eso se usa un producto de gas para que pueda penetrar a los diferentes lugares. Pero en uso doméstico está totalmente prohibido. Ahora bien, una de las cosas más grandes, además de que es inodoro, que usted no lo huele, ni fa ni fu, este producto no tiene antídoto. Señores, hay que ver un paciente convulsionando y que usted no encuentre qué ponerle. Hay que ver un paciente bajo estas condiciones, padeciendo la sintomatología que esto provoca. Y el tratamiento es sintomatológico, de acuerdo a los síntomas, los profesionales de la salud lo van tratando. Daños específicos, graves daños, que hay que continuar vigilando en los órganos del hígado y los riñones. Entonces, problemáticas que existen en nuestro país, que no hay seguimiento, no hay monitoreo, no hay educación, no hay instrucción sobre el uso de estos productos. A cualquier casa de agroquímicos, veterinarias, se acerca fulano de tal que no conoce nada de eso, o fulana de tal, y puede adquirir ese producto. O una empresa fumigadora, que se llama empresa, que va a una imprenta y pone un cartel, y manda a hacer un cartel y se lo pega a una camioneta, o se lo pega por ahí a una bomba, mochila, o a cualquier cosa, como empresa fumigadora, y no tiene la licencia de salud pública, no tiene la licencia del Ministerio de Medio Ambiente, y mucho menos tiene la licencia del Ministerio de Agricultura, que son tres instituciones que tienen que otorgar licencia para que una empresa tenga esa categoría de empresa fumigadora. Hay muchas por ahí que tal vez han conseguido esas licencias de una manera fraudulentas, y en realidad no son empresas fumigadoras profesionales, porque hay empresas fumigadoras profesionales en nuestro país, y muy buenas, con carácter de ponerle en las manos, hacer tratamiento en lagos, en estanques, en presas, hacer tratamientos en agua potable, en piscinas, pero hay muchas también que no son empresas cualificadas, ni tienen tampoco la certificación. Esas licencias para adquirir los productos químicos deben de otorgarse. En Estados Unidos usted va a comprar cualquier producto químico de esta categoría, de esta categoría franja roja, y no se lo venden a nadie. Debe de tener una licencia que cumpla con todos los requisitos para el uso, y se le da seguimiento de dónde se va a usar. Estos productos también tienen una fecha de reingreso, dependiendo si es en lugares cerrados o si es en lugares abiertos. Y cuando es en lugares cerrados, esto no es de ponerlo en la casa hoy, y yo irme del fin de semana y venir el lunes, y ya poder ingresar a la casa. No, señor. Eso está ahí igualito. No es lo mismo que usted ir y fumigar su hábitat, su casa en el patio, y fumigarla adentro con un producto insecticida, una cipermetrina, y cualquier producto que son de dosis letales bajas, y que son rápidamente descompuestas. No es lo mismo que este tipo de producto. Por lo tanto, aquí, que eso ha sucedido en otras ocasiones, doctor, en el 2015 pasó algo semejante en una villa en Juandolio, con un producto semejante, con este mismo producto. Entonces, antes que sucedan otras veces, otras veces casos tan lamentables, lamentables, fíjense que una pastilla puesta en una vivienda cerrada, en un apartamento cerrado, no solamente son para llevarse dos personas, es todo el que esté ahí, no importa la cantidad de personas, y el potecito que viene así larguito, que viene en aluminio, un potecito muy bien protegido, trae doce pastillas. Disculpa que te interrumpa, me llega aquí la información de que falleció una tercera persona intoxicada, la nana de la niña. Es que eso... ¿La hermana de la bebé? La nana de la bebé. Es que precisamente... Es que precisamente eso, con una sola pastilla era suficiente. Yo me imagino la cantidad de pastillas que me han tirado, porque el potecito no es una que trae. Entonces, señores, hay que tener cuidado. Y una aplicación en un apartamento, en un condominio, que tiene, de acuerdo a las informaciones, aire acondicionado central, ahí lo hace maletal todavía. Es un apartamento totalmente sellado, totalmente cerrado. Ese condominio tiene que estar desalojado, pero ya. Y abierto totalmente. Qué tragedia, Dios. No hay antídoto para eso, señores. Es inodoro. Usted no huele de aquí, ni huele de allá. Usted simplemente se va muriendo. Y cuando vienen ya los síntomas expresivos, ya es porque usted está prácticamente muerto. Recuperar una persona de eso, eso es dependiendo de la exposición, del tiempo de la exposición. Imagínense que durmieron adentro. El tiempo que tenían expuesto. a ese producto. Entonces, esto tiene que, esto tiene que dejar un precedente, un precedente, de regulación seria, estricta, en el uso de este tipo de producto. porque no podemos permitir que siga sucediendo. Prohibido en todos los países desarrollados, en todos los países desarrollados, el uso doméstico de este tipo de producto. Está prohibido. Bueno, fuerte. Bien, gracias a Fulvio por su comentario.